El siguiente programa es apto para todo público. La calzamanía de Calzado Rómulo ya está aquí. Aprovecha hasta el 30% de descuento del 18 al 20 de febrero en la sección de ofertas de nuestra tienda virtual. www.calzadorómulo.com Descuento hasta del 30%. Compra fácil y seguro. Aplican términos y condiciones. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional. Porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico. La exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico. Con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes a partir de este momento y hasta las 4. Les acompañaremos como es costumbre en este subprograma Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud. Es muy simple. Usted marca a nuestra línea de participación hoy el 311-772-8936. 311-772-8936. La línea que en el día de hoy estará habilitada para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso. Y nosotros desde aquí le damos la respuesta especializada, idónea y dirigente, para que usted sepa si hay o no lugar a reclamar sus derechos. Recuerde usted, señor televidente, que su llamada le ayuda a resolver la duda que tiene en materia jurídica. Bueno, vamos hoy con nuestro primer televidente, porque hoy queremos hablar un poco del tema de la pensión familiar. Pensión familiar. Cuando una persona no alcanza a tener el número de semanas por sí solo, él o ella o ellos, si son pareja, pueden buscar otra alternativa. Y una de ellas es la pensión familiar. Porque la pensión familiar es una alternativa para pensionarse si no alcanza a tener el número de semanas que exige, en este caso, el fondo privado o el fondo público. Sobre esto, vamos a desarrollar un poco este tema. Pero antes vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a usted. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, señor. Habla con Fernando Montilla, de la Universidad de Cali. Don Luis Fernando Montilla. Cuéntenos, don Luis Fernando Montoya. Montoya. Don Luis Fernando Montoya, sí, señor. Dígame, don Luis Fernando. Ahora, lo que pasa es que tengo, quiero pedirle un favor. Lo que pasa es que en este momento, yo soy una persona que trabajaba en una empresa, ¿sí? Hace 11 años, yo he tenido mi artrosis en la estadera. Perdido a eso, ya tengo un problema en la columna, me mandé una restauración magnética. Y esa no, según él, es lo especialista que tengo una información en la columna y tengo problemas afectados. Bueno, desde noviembre, yo he capacitado con los médicos de colegio hasta el 31 de mi libro, que funcionó conmigo. Ya metí los papeles a sus pensiones para la valoración, o sea, la calificación, para la pensión por individuos. Sí, señor. Bueno, no sé si ustedes contienen que con el sistema se acabó, la novia IPF se me ha hicido. Bueno, en ese momento la IPF que me está atendiendo es Inercia Salud. Yo a partir del 1 de febrero, llamé a pedir la cita médica. Pállense la prórroga de la equipación, ¿cierto? Resulta que no había cita médica y me acercieron el día de febrero. La doctora que me ha tenido que escuchar todo el caso, lo llevé en historia clínica y todo. Lo llevé que yo necesitaba que me hiciera el poder de hacerme la prórroga de la situación que me venía con Eva para poder tener el servicio de la calificación de contención y porque no podía haber un día por fuera durante esos seis meses, no hubiera la institucionalidad. La doctora no quise, me lo llevo a partir del 3 de febrero. Entonces, ahora estoy en la situación de su economía porque hay que ganar la intención de iniciar y que la nueva IPF tenía una combinación de años o dos días, decidir el proceso que tenía conmigo porque no podía pagar el proceso de medicamento. Don Luis Fernando, le alcanzamos a escuchar de que usted lleva trabajando en una empresa 11 años, está con problemas lumbares, tiene un problema serio en la columna, en sus cervicales y que usted está ya radicando papeles para que Colpensiones le valore y pueda establecer la pérdida de capacidad laboral y determinar si hay lugar o no a reconocimiento de una pensión. Su pregunta en este momento, porque no la alcanzamos a escuchar muy claramente, ¿cuánto tiempo demora el trámite? Porque no la alcanzamos a escuchar, no sé si de pronto está muy cerca al micrófono la voz y se distorsiona un poco. Ahí me escucha bien, doctor. Ahí la escucho un poco mejor, señor. Bueno, doctor, la pregunta mía es la siguiente. Yo venía con proceso de incapacidad de Comeba, ¿cierto? Como Comeba terminó el 31 de enero, entonces yo pedí cita en la nueva IPS que es Sinergia. Entonces, allá la doctora me atendió el día 3 de febrero. Yo le expliqué a ella el caso mío de mi incapacidad, que yo ya había metido papeles a Colpensiones para la calificación. Le dije que yo necesitaba que me dieran la prórroga de la incapacidad a partir del 1 de febrero. Para seguir el proceso. Entonces, la doctora no me dio esa incapacidad, me la dio a partir del 3 de febrero hasta el 17. Yo le dije, doctora, pero es que ahí me perjudicó yo. Porque si no me dan el 1 y el 2 de febrero, entonces, ¿cómo sigo el proceso de la calificación con Colpensiones? Si deben de estar los 6 meses de seguido, con prórroga de seguido, sin tener un día por fuera de incapacidad. Y ahí estoy, doctor, volviendo con eso porque no he podido hacer nada. No he podido hacer nada con esa situación. La pregunta suya es, como la doctora no le dio los dos días, 1 y 2 de febrero, y la incapacidad arranca a partir del 3 de febrero, ¿usted dice que entonces Colpensiones le aborta el proceso de calificación? Sí, señor. Por esos dos días que quedan por fuera. Bueno, vamos entonces a responderle. Esa es su pregunta. Es saber si la doctora estaba obligada o no a darle esos dos días de incapacidad. ¿Qué pasó? Sí, señor. ¿Qué pasó antes del 1 y el 2 de febrero? ¿Usted venía incapacitado a 31 de enero? Sí, señor. Perfecto. Yo venía incapacitado. Resulta, acontece que yo llamé a Sinergia, ahí la cita. Y me dijeron que Sura, que es la EPS, solamente, digamos, que autorizó el inicio de las citas de los pacientes de comedia a partir del 3 de febrero. Correcto. Entonces, o sea, que yo no tuve forma ni de ir a una cita prioritaria porque ellos no estaban atendiendo a la gente de comedia. Correcto, sí, señor. Bueno, vamos a... Entonces, la pregunta mía es, la pregunta mía, doctor, ¿cómo hago yo para poder obtener esos dos días de reconocimiento de retroactividad para que el proceso mío no culmine ahí y empezar nuevamente el proceso desde cero? Bueno, vamos a responderle al amigo Luis Fernando Montoya, que nos llama de la Ciudad de Cali. Y la pregunta de Luis Fernando se centra en saber si el hecho de no haber obtenido incapacidades continuas el 1 y el 2 de febrero por la situación que él ya comenta, liquidan a Comeba, el Ministerio de Salud ordena el traslado a otras EPS. Esas nuevas EPS comienzan a atender a partir del 3, él se presenta, la médico le dice que no puede darle incapacidades del 1 y el 2 de febrero y él considera que eso va a impedir que se continúe con su proceso de calificación a través de colpensiones. Pues bien, permítame decirle al amigo Luis Fernando Montoya y a los demás televidentes que si bien es cierto en su caso particular, viene con una continuidad en las incapacidades, usted es factible que se afecte únicamente en el pago de esos dos días. Entiendo yo que si sus incapacidades datan de un mes, dos meses, tres, seis meses, vienen de continuo incapacitándolo, lo razonable es que la doctora entienda que esos dos días posteriores al 31 de enero del año en curso, si no se presentó usted es porque estaba al aire, en el limbo, no tenía aún la EPS receptora porque usted viene de Comeba, se liquida y había una EPS receptora que comienza a atenderlo a partir del 3. Entonces, ¿en qué se afecta usted? Es cierto, usted se afecta porque la doctora le va a decir, bueno, no le puedo darle las incapacidades de los días anteriores porque a mí no me consta. Pudiendo hacerlo, eso ya quedaría a criterio de la doctora. No pueden darse incapacidades sobre días que no le consta a ella. Ella lo valora hoy y a partir de hoy a futuro le da incapacidades. Puede, si se da cuenta que usted trae esa continuidad, puede conseguirle esos dos días. Aquí usted se afecta en que no le pagan esos dos días. Pero bajo ninguna circunstancia, don Fernando Montoya, usted se puede afectar en el proceso de calificación que está pendiente con colpensiones. No tiene por qué influir el hecho de no darle esos dos días, primero y dos de febrero, como incapacidad para que el proceso que usted está tramitando en colpensiones se vea afectado y no puedan calificarle como debe ser. Allí hay una equivocación, hay una corrección. En el caso hipotético, colpensiones debe manifestarle cuál es la ley que impide que por el hecho de no tener las incapacidades continuas el primero y el dos de febrero, va, digamos, a impedir que usted continúe con su proceso de calificación. Lo que sí se afecta es con los dos días de incapacidad, porque si no están plasmadas o no están refrendadas o reconocidas por su EPS, pues sencillamente no van a ser canceladas. De lo contrario, siga con su trámite porque no tienen por qué afectarlo. De lo contrario, va a elevar una queja ante la superintendencia de salud porque se entiende que si hay un problema de liquidación de una EPS y hay un paciente que trae un cuadro, un diagnóstico continuo de incapacidades, deben haberle dado las incapacidades, no a partir del 3, sino a partir del 1 de febrero para que empalme entre el 31 y el mes siguiente. Luis Fernando, muchas gracias. Esperemos ponga en práctica lo que le estamos manifestando. Nos vamos con nuevo Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Armando Perlazo. Yo tengo 56 años y ya tengo el tiempo de pensión y me falta la edad. Yo quisiera saber el cuero por ejemplo, el cuero laboral que es la pensión en cuanto a la estabilidad laboral. Primero que todo eso, ¿no? En cuanto a la estabilidad laboral, con 56 años tengo ya el tiempo de pensión entonces yo aquí no hay problema en yo seguir previsando a mi mamá del cierre de la pensión. Don Armando, retira un poquitico la voz del teléfono, del micrófono para que no se escuche tan defectuosa y pueda entenderle con claridad. Armando Collazos, 56 años tiene ya el número de semanas o el tiempo aportado en su fondo y solamente falta cumplir los años restantes que serían seis. La pregunta es si usted está enmarcado, protegido dentro de lo que se conoce como fuero por estabilidad en este caso de prepensionalidad. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, doctor. Si hay algún inconveniente no se puede cotizar lo normal de la pensión. Perfecto. Que yo estoy activo, ¿no? Usted está trabajando ¿cuánto hace con esa empresa? Yo ya voy a 16 años. 16 años, perfecto. ¿Su contrato está en condiciones normales? Sí, es indefinido. Perfecto. Y su preocupación es saber si usted debe seguir haciendo aportes al sistema a través de su empleador y si usted tiene un fuero de prepensionalidad en este momento. Sí, señor. Bueno, vamos a responderle entonces al amigo Armando Collazos. Puede colgar la línea telefónica y vamos a responderle al amigo Armando Collazos. ¿Para qué? Los demás televidentes aprendan de la respuesta que le damos a Armando Collazos. Lo primero es decirle que usted no entra en el fuero de prepensionalidad. Aquí hemos agotado unos programas dedicados exclusivamente a hablar del fuero de prepensionalidad. En este caso opera el fuero de prepensionalidad cuando una persona está distante. Tres años de alcanzar la edad, tres años o menos de alcanzar la edad mínima para pensionarse. Esto es mujeres cuando cumplen 54 hombres cuando cumplen 59 años automáticamente entran a la condición de prepensionalidad. Pero esa condición de prepensionalidad por edad debe estar también por tiempos aportados. Es decir que no basta que usted tenga ya los 59 años sino que además debe estar distante a 150 semanas de alcanzar las mínimas que se requieren en un fondo privado que serían 1.150 o en un fondo público como con pensiones que serían 1.300 semanas. En su caso don Armando Collazos no podemos hablar aún de prepensionalidad porque sencillamente usted está distante a seis años y así tenga la semana ya cotizada está a seis años de cumplir la edad. Solo si pudiese o cuando usted cumpla a los 59 años aunque la nueva jurisprudencia de la Corte Constitucional está indicando que se puede aplicar cuando no se ha cumplido la edad pero cuando ya se tienen las semanas como en su caso si usted llega a los 59 para la Corte en algunos casos no aplica la prepensionalidad. Yo diría que sí debe aplicar porque usted al quedar desempleado va a verse expuesto se va a ver privado de un mínimo vital móvil pero esto no es el caso suyo porque aún no cumple 59 años y usted debe cumplir don Armando como se lo acabo de indicar 59 años y tener menos de mil ciento cincuenta semanas en un fondo privado y menos de mil trescientas semanas en un fondo público como colpensiones para que aplique la prepensionalidad. Esto pues para aquellas personas que están ya trabajando y sienten ese temor y es natural porque uno dice si llevo en una empresa trabajando 16 años tengo 56 57 58 o más y por alguna circunstancia me van a despedir ¿qué voy a hacer si a esta edad ya no me van a dar trabajo? Difícilmente me van a dar trabajo. Y entonces uno comienza a preocuparse porque tiene un núcleo familiar que depende de ese salario y ese núcleo familiar va a quedar desamparado si usted como músculo financiero del hogar queda a su vez desempleado. De momento le manifiesto don Armando Collazos debe seguir haciendo aportes su empleador no puede negarse a reconocerle ese fuero pero cuando cumpla cumpla la edad y cumpla las semanas mínimas que hemos estado indicando allí por otra parte usted debe seguir cotizando así ya tenga el número de semanas mínimos que se exigen ¿por qué razón? porque usted aún no ha cumplido la edad y dice el artículo 17 de la ley 100 que la obligación de hacer aportes al sistema cesa únicamente al momento en que la persona ha cumplido con esos requisitos y los requisitos son dos y lo hemos estado reiterando en el transcurso de la tarde al amigo Armando Collazos gracias por comunicarse con nosotros pórtese bien en el trabajo que si usted sigue cumpliendo con las órdenes de su empleador la más en el contrato la más en los artículos 6263 del código sustantivo laboral y en el contrato de trabajo usted no va a tener ningún inconveniente no va a haber ninguna razón para que su empleador después de 16 años lo vaya a despedir si usted quebranta el ordenamiento jurídico en ese sentido usted podría haberse expuesto a un despido por justa causa si no hay justa causa el empleador debe citarlo a usted a diligencia de descargo comprobar por qué lo va a despedir y por supuesto la indemnización de rigor gracias por comunicarse con nosotros vamos con televidente en línea buenas tardes buenas tardes doctor como me le ha ido doctora bien gracias habla con Lorena Arias Lorena Arias de dónde nos llama Lorena de Santa Elena de Santa Elena Santa Elena por allá donde viene el Sancocho por Ginebra o Santa Elena Cali 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 perfecto cuéntanos sin que tú cuál es doctor quería preguntarle yo ya tengo una cita con la Junta Nacional en el próximo mes yo quería saber si ellos manejan ellos manejan la cita habitual no pero entonces yo quería saber si ellos se limitarán pues el día de la cita a preguntar me imagino los diagnósticos que tiene que tiene uno y además ellos también piden que les mande pues las historias clínicas actualizadas eso se les puede enviar correcto quería saber si tiene conocimiento de cómo es con la Junta Nacional porque a veces como que me da nervio de saber que no sé cómo vayan a dar el dictamen si lo van a dar lo van a aceptar porque yo ya tengo aprobación para lo de la pensión entonces no sé si ellos van a continuar con esa misma calificación o me van a dar más no sé Lorena antes de que se me ponga nerviosa ¿cuántas semanas tiene cotizadas? Aproximadamente 790 790 ¿usted recuerda cuánto fue el porcentaje que le dio la Junta Regional? 52 52 52% ¿y su patología es una patología evidente especificada o es algo en lumbago no especificado ¿a qué obedece su patología? patologías son de origen laboral común o sea tiene una combinación de origen laboral origen común misma sí y le alcanza para un 52% sí señor perfecto su preocupación es ¿por quién apeló? ¿la EPE la ARL o apeló el fondo de pensiones S52? el fondo de pensiones perfecto ¿colpensiones o el fondo primario? protección protección apeló la decisión y se va a la Junta Nacional y su preocupación es saber cómo procede la Junta Nacional para valorarla no me especificó el tipo de patología que usted tiene y eso es muy importante para uno avizorar cuál es el resultado de la Junta Nacional ¿su problema es lumbar? los problemas son de tu unión cartiana depresivo ansiedad manguito rotador de la hernia discal de columna perfecto perfecto ahí ya hay un buen elemento para pensar que se puede mantener puede colgar la línea telefónica vamos a responderle a usted Lorena la pregunta que nos ha formulado es normal y las personas se preocupan porque si ya le dieron un primer diagnóstico en la Junta Regional que sumada las patologías y los orígenes ella tiene un cóctel de patología tiene manguito rotador tiene túnel carpeano tiene depresión estado de ansiedad es decir ahí tiene un verdadero cóctel de patologías y todas han sido valoradas Lorena no se me ponga nerviosa recuerde usted que usted puede exigirle a la Junta Nacional que la valoración sea presencial porque la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha indicado que el paciente si está insatisfecho con el porcentaje con la valoración que le hizo la Junta Regional o la Junta Nacional de manera virtual puede exigir es cierto que la virtualidad llegó para quedarse con nosotros quizás por siempre y hay muchas cosas que virtualmente rinden y son maravillosamente perfectas si usted le va a mandar un documento a una persona en otro país en otro continente se puede hacer un testimonio un documento autenticado envíelo por allí saludarse físicamente con la persona hágalo por allí se está viendo la imagen en tiempo real pero hay situaciones en materia de salud que no lo pueden hacer desde Bogotá o desde la región donde usted ha sido valorada inicialmente ahí se requiere palparle mirar cómo está su zona afectada bien sea esa zona lumbar que usted cita cómo está su túnel carpeano cómo está su manguito rotador entonces hay que mirarlo usted debe estar tranquila porque si usted tiene manguito rotador si usted tiene túnel carpeano recuerde que son enfermedades de carácter degenerativo generalmente son irreversibles es decir que si usted hoy le van a dar un puntaje o un porcentaje ese porcentaje con el transcurso del tiempo va a aumentar porque cuando usted la mandan a valorar es porque ya esos médicos dijeron ahí no hay nada que hacer ya es una enfermedad irreversible no hay lugar a intervención quirúrgica y si la hubo no se garantizó la recuperación plena de la persona luego usted va a vivir por siempre con ese problema de manguito rotador y de túnel carpeano lo más probable es y lo justo sería que que se le mantenga ese porcentaje o que se aumente por eso en esto de la valoración por parte de la junta nacional juegan muchos aspectos el tipo de enfermedad que diagnóstico es es un problema de ansiedad es un problema depresivo se entra como a dudar un poco porque eso puede ser un problema transitorio usted se puede deprimir porque tuvo un familiar muy enfermo falleció o tuvo cualquier tipo de problema que no la vincule a usted eso le generó ansiedad le generó depresión y ahí usted está pagando esas consecuencias eso puede suceder con una persona pero también es cierto que esos problemas pueden ser transitorios un estado depresivo puede ser transitorio depende del momento actual que usted esté viviendo hoy en día el Cali va perdiendo todos los partidos y usted entró en estado depresivo y la calificaron en ese momento pero mañana el Cali empieza a ganar nuevamente y usted cambia de actitud frente a la vida eso le puede desaparecer con esto no quiere significar que esté mofándome de los hinchas del Cali no porque también soy hincha del Cali pero le comento esto Lorena usted no puede pensar que un estado depresivo sea permanente pudiendo serlo entonces si a usted la van a valorar debe mantener la calma si usted tiene algún tipo de dolor en sus muñecas en sus hombros hay que hacerlo manifestar valer o hacerlo saber con la intensidad que usted lo siente nos gustaría porque para un examen de esta naturaleza se requiere tener muchos elementos usted por el interno nos puede llamar nos deja su número telefónico que debió quedar allí registrado y entonces el amigo Vincent nos va a indicar y esperamos llamarla para poder indicarle a usted que hacer al respecto cuando estoy frente a una junta de valoración médica para determinar un estado definitivo de pérdida de capacidad laboral no es fácil pero hay que mantener la calma Lorena y estamos seguros que a usted le van a confirmar caso contrario recuerde usted que si la junta nacional le revoca el dictamen por las semanas que usted tiene por la edad que no nos dio a conocer tampoco es posible que lo revoquen pero usted puede tranquilamente acudir a instancias judiciales acudir a instancias judiciales para que ese dictamen sea revisado por un juez de la república con esto quiero cerrar la explicación pero si el tiempo nos alcanza le podemos ampliar si su contacto telefónico ha quedado allí registrado para que el amigo Vincent nos recuerde y devolverle la llamada a Lorena Arias muchas gracias por comunicarse con nosotros recuerde que estamos en tablero jurídico el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son subderechos hoy quisimos dedicar este espacio a lo que es la pensión familiar pensión familiar que hace mención a la unión de semanas a la unión de tiempos aportados o a la unión de capital aportados si estamos en un fondo privado para que la suma de ese tiempo que tiene él y que tiene ella que son parejas o que tienen ellas y son parejas o que tienen ellos y son parejas pueda permitir obtener una pensión en vez de las dos de manera individual ¿por qué? porque hay muchas personas que llegan a los 57 años mujeres a los 62 hombres tienen 500 700 semanas eso no le alcanza para pensión a ninguno de los dos pero si suman las semanas que tiene ella que son 500 si suman las semanas que tiene él que son 800 si están en colpensiones allí pueden reclamar la pensión familiar que está contenida en el artículo 151A al 151F de la ley 100 esos artículos fueron reglamentados o modificados por la ley 1580 de octubre del 2012 ley 1580 de octubre del 2012 alusiva a lo que es la pensión familiar y como su nombre lo indica es aquella que se reconoce con la suma de capital o con la suma de tiempos aportados de la pareja no importa que la pareja sea homosexual dos mujeres no importa que la pareja sea de dos mujeres que sea de dos hombres o que sea de un hombre y de una mujer lo importante es que vivan en pareja y demuestran esa unión a través de una simple declaración extrajuicio que rinden ante un notario público que da fe de la convivencia de A y B y eso les permite acudir ante la entidad la pensión familiar se puede reclamar tanto en un fondo privado cuando A y B ajustan entre los dos mil ciento cincuenta semanas o en un fondo público si hay B ajustan entre los dos mil trescientas semanas es una alternativa muy pocas personas conocen que el sistema pensional colombiano contempla esta figura de la pensión familiar que puede servir porque hay muchos hogares que con la sola pensión de él o de ella subsisten subsisten sobre todo satisfaciendo las necesidades básicas las más elementales y muchas veces los dos quedan al margen del sistema pensional sin oción porque él quedó con ochocientas semanas con setecientas semanas ella quedó con seiscientas semanas con quinientas cincuenta con quinientas semanas y no saben qué hacer al respecto pues no reclamen ni indemnización sustitutiva de la pensión ni reclamen devolución de saldos únanse busquen el asesor busquen el abogado de confianza para que tramiten ante su fondo privado lo que es la pensión familiar o ante su fondo público lo que es la pensión familiar cualquiera de los dos escenarios cualquiera de los dos regímenes está en la obligación de reconocer la pensión familiar muchas personas repito están en el sistema ya cumplieron la edad no tienen capacidad económica pueden ir al fondo de solidaridad pensional artículo 25 pero si en el fondo de solidaridad pensional por la tramitología existente le niegan este recurso o esta ayuda que el mismo pueblo colombiano a través del principio de solidaridad se ha obligado a reconocerle a las personas que carecen de ingresos suficientes para pagar su propia pensión entonces si no tenemos esa opción vámonos a otra figura no nos podemos quedar pensando siempre que la pensión es la de vejez o es la de invalidez o la de sobreviviente la pensión familiar se va a mantener si a futuro después de obtener la pensión familiar esa pareja opta por separarse no significa que le vayan a desconocer después de haber obtenido la pensión familiar si quieren si no continúan juntos no va a desaparecer la pensión familiar la pensión se va a mantener eso sí cada uno va a quedar afiliado al sistema en esas condiciones y va a recibir los porcentajes para reconocimiento de la pensión familiar no la prorratean no se va a dar a prorata es decir que no se le va a reconocer a él porque tiene más semanas o a ella porque tiene más semanas no se le va a reconocer más semanas más dinero al uno que al otro siempre se va a distribuir en un 50% para cada uno por ejemplo ella tiene mil semanas y él solamente tiene mil 150 semanas están en un fondo privado de esos que integran el RAI el régimen de ahorro individual con solidaridad donde solamente se pensionan con mil 150 semanas pues él aporta las 150 ella aporta las mil semanas y se juntan conforman la pensión familiar nace a la vía jurídica ese tipo de pensión no es que a ella le vaya a dar más porque tiene mil semanas y a él menos porque tiene 150 no el valor de la pensión se distribuye en partes iguales entre A y B independientemente el número de semanas que tengan para que ustedes se den cuenta y usted no se vaya a dejar tomar ventaja de él o de ella que es que ahí me toca el 80% de la pensión como hoy está en un millón y usted puso únicamente 150 semanas entonces a usted le van a tocar 150 mil pesitos y a él le van a tocar 850 no la pensión se divide en este caso 500 mil para el uno 500 mil para el otro a ambos le van a sacar el porcentaje de ley para aportarlo a pensión en este caso recordemos que si la pensión es mínima solamente se está aportando un 4% a partir de este año con eso pues queremos ilustrarle a ustedes un poco en torno a lo que es la pensión familiar si uno de los dos fallece y conviven entonces el otro va a reclamar la pensión de sobreviviente en ese porcentaje que tenía él del 50% y viceversa pero puede suceder que se hayan separado en ese caso si tienen nuevas parejas porque es posible que tenga media pensión y esté con otra persona distinta a la que le dividieron la pensión esa pensión puede ser recibida por su beneficiario que sería la nueva pareja para que tengamos en cuenta esto porque repito la pensión familiar no es un tema que comúnmente lo hablemos aquí ¿por qué? porque no tiene casi divulgación las personas aquí no llaman a averiguar por pensión familiar y es una ley que está allí desde el año 2012 10 años ajustó la pensión familiar y muchos hogares no la conocen y desperdician las semanas que tienen reclamando indemnización sustitutiva de la pensión en colpensiones o reclamando devolución de saldos en los fondos privados si usted que me está observando tiene una pareja de amigos que no pudieron obtener la pensión por sí solo o a nivel individual dígales que cumpliendo ciertos requisitos establecidos en la ley 1580 del 2012 puede entrar a reclamarse esta modalidad de pensión pensión familiar todos están entonces invitados a que divulguen esta modalidad de pensión y que orienten a sus amigos a sus vecinos para que en tablero jurídico hagan las preguntas de rigor en torno al tema por hoy no es más el tiempo se nos acaba la invitación es para el día de mañana en punto de las 3 de la tarde cuando estaremos aquí nuevamente en la pantalla de su televisor hablando acerca de estos temas que ustedes nos ponen a consideración y nosotros tratamos de desarrollar llevándole un poco de claridad jurídica no se olvide que este programa se repite a las 11 de la noche por el mismo canal el canal 112 de Cali TV y están también allí en las redes sociales usted puede vincularse a YouTube y busca tablero jurídico y el tema relacionado con las pensiones feliz tarde para todos gracias por comunicarse con nosotros les deseamos una muy feliz tarde un fuerte abrazo y Dios los bendiga nos vemos mañana sus deberes sus derechos sus obligaciones y las normas tablero jurídico la exposición más completa en el marco jurídico en tablero jurídico temas de actualidad y la noticia jurídica del día tablero jurídico con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios tablero jurídico la calzamanía de Calzador Rómulo ya está aquí aprovecha hasta el 30% de descuento del 18 al 20 de febrero en la sección de ofertas de nuestra tienda virtual www.calzadorromulo.com descuento hasta del 30% compra fácil y seguro aplican términos y condiciones lo invitamos a ver nuestro programa tablero jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social del derecho civil el comercial el derecho de familia el constitucional porque aquí en tablero jurídico del canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho de la ciudad de la ciudad y de la ciudad y